¡Tete! ¡Tete! ¡Papá! 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 ¡Tete! ¿Armás la casita, Tete? ¡Mi mojo! ¿Quién está allá adentro, Tete? ¿Lo ves? ¡Aca, al otro lado! ¡Ahí está! Ahí está Ahí está Ahí está ¡Papá! 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 ahí tenia que pasar los parandios por asocia un solo parandio un solo parandio viva chupi 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 Este piquito que está acá no va adentro del parante. ¡Papá! 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 ¿Hicieron la casita? ¡Bien! ¡Má! ¿Qué? ¿En realidad lo podés poner o en el parante o lo podés llevar en la tierra? ¡Mí! ¿Qué? ¡Mamá! ¿Mamá? ¿Qué? ¿Tati hicieron la carpita? ¿La casita? ¡Sí! ¿Qué es esa? ¡Este es chica, mamá! ¡Allá! ¿Hay una casita? ¡Ujá! ¡Este es chica! ¡Pi, la, pia! ¡Mi pato! ¿Quién es ese, nene? ¡Mi pato!